Esta rima se hace callejera y no es lo que usted quisiera Esta rima se hace en la acera y cállese que usted es un leva Yo ya llevo un rato escribiendo este jale como la piedra en la pipa La que no se invade, estuve un tiempo ausente pero ya no hay quien me pare Pongas y trucha mis contras que hoy llevo el desmadre A mi me vale madre lo que diga mi vecina Yo cocino algo especial y créeme no es en cocina Yo no soy doctor y receto esta medicina Va pa' todos los malillas, va pa' todos los locotes Sáquese aquel frajo para empezar el rebote Ya no puedo más con esta vida de adicciones Por eso es que mi tiempo lo invierto haciendo canciones Y estoy cansado de puras contradicciones Esta rima se hace callejera y no es lo que usted quisiera Esta rima se hace en la acera y cállese que usted es un leva Yo cállese usted si no sabe de mi vida No me tire caca si usted anda en las mismas Yo no soy de guero, tampoco soy felón Yo soy el Manriquez, te diste un topón Le doy presencia a Dios con sacarme de lo yo Torto se quedó, mi flow no se murió Esta rima es pura adrenalina y callejera Yo estaba atado prendiéndola en la acera Yo elijo mi destino, no elijas por mi bro La calle me enseñó a ser todo un cabrón Pero él me sacó, él me libertó Él fue el que en mi vida sentido le dio Yo no soy Sansón, tampoco soy Conás Yo soy el Manriquez de la moto, no me va Esta rima se hace callejera y no es lo que usted quisiera Esta rima se hace en la acera y cállese que usted es un leva Yo